... ¿Qué tal Manu? Muy bien. Bueno, ¿has visto lo que tengo en la mano? Sí, la tarjetita. La tarjeta del otro día, que me encuentro con una sorpresa muy agradable, con 40 puntos. Te dije que iba a ocurrir, ¿eh? Pero 40 puntos son muchos, fantástico. Tenía que ocurrir, ¿te acuerdas que te decía siempre lo de la paciencia? Bueno, no son palabras sin más, es real. Has mejorado muchísimo, he estado viendo la tarjeta, tienes un 3, tienes un Verdi. ¿Cómo fue el Verdi? La dejé en salida a un metro. Muy cerquita. Y la colaste. Un 2. Eso es un reto también psicológico, hacer Verdis. Bueno, no era nada fácil esta vez, ¿eh? Porque ese reto, esa barrera psicológica de superar el Handicap 18, que supone hacer una media de menos de bogey por hoyo, pues mentalmente bloquea un poco. Se bloquea. Pero tú tenías nivel para ello. ¿Qué ha pasado con tu slice? Que hemos trabajado tanto. ¿Sigue saliendo? Salía. ¿Salían algunos? Pero algunos, pero no... Pocos. No, pero tiene que ir saliendo algunos. Hay margen de mejora. ¿Y dónde crees que has mejorado más? En el segundo golpe, el corto. El approach alrededor del... El approach y el path. Y el path. Eso te lo he notado mucho en las clases. Bueno, es una de las claves del juego. Y tú tenías muchos problemas pateando y aprochando. No, ya sí. Ya te decía que has mejorado mucho. Normalmente en las clases se va viendo lo que va a ocurrir compitiendo, seguro. Habías mejorado mucho el approach, has mejorado mucho el path. Yo le animo a todo el mundo a que practique mucho el path porque estropea las vueltas pateando a la mayoría de la gente. A ti te pasaba. Y sobre todo, Manuel, has cambiado mucho, has mejorado mucho en tu rutina. La forma en que afrontas el campo. La forma en que te mueves por el campo y afrontas cada golpe. Cómo miras desde atrás, en fin, cómo te concentras más. Para ti eso era muy importante. Ahora me concentro. Exacto. Los jugadores de golf tienen que entender que el golf es mucho más que un swing. Es mucho más que colocar bien el palo arriba. Hay que centrar mucho más el trabajo en la parte psicológica, en la concentración. Y en eso tú has mejorado enormemente. De forma que te has convertido en un maravilloso handicap 17,4. Créeme, es un éxito. Para mí como profe te decía que es un reto. Para ti como jugador, desde luego. Pero, en fin, estamos hablando de números ya muy bajos para un jugador que lleva un año, un poco más de un año jugando al golf. 17,4. Créeme, es un éxito. Has mejorado el juego largo, has mejorado mucho el juego corto. Y ahora en el campo eres más jugador de golf. Así que todo eso ha hecho que seas un handicap 17,4. Manuel, un éxito. Estoy muy contento. Pero no nos podemos conformar con eso. Así que, si te parece, seguimos trabajando porque puedes seguir bajando el handicap. Vamos a trabajar. Vamos ya.